Ustedes serán testigos que si el caballero no contesta bien la pregunta, automáticamente su cabeza rodará por el piso. Cuidado mi amor. Quiero que me digas el nombre de un gobernador romano. Julio César. Julio César. ¿Ustedes qué dicen? ¿Está bien la respuesta? Sí. Julio César fue un gobernador o un emperador. Emperador. Poncio Pilato fue gobernador. Entonces, lo puso. ¿Puedo ir a por los pocos de abajo? Últimas palabras antes de venir. Te quiero hija. Echa la cabeza. El Castillo de Chancay es un parque temático ubicado en la ciudad de Chancay, provincia de Huaral, en el departamento de Lima. Actualmente es uno de los más importantes atractivos turísticos del Perú, con una infraestructura de aproximadamente 15.000 metros cuadrados, dedicada al alojamiento y a la recreación. Un príncipe. Un príncipe. Un príncipe. Un prín... Queridos amigos, mi nombre es Daniel Primera y sean bienvenidos a esta nueva aventura. Ya nos encontramos aquí en el Castillo de Chancay y déjenme decirles que hasta ahora esto ha sido espectacular. Pero primero, quiero explicarles cómo llegar. Tomaremos la vía de habitamiento y pagaremos el primer peaje. Seguiremos hasta adentrarnos en la Panamericana Norte. Luego, pagaremos el peaje de Ancón. Ya en este punto nos encontraremos a 35 kilómetros de Chancay. Más adelante, vendrá un tramo de autopista que te recomiendo conduzca con mucha precaución, porque es zona de neblina. Y luego de dos horas de viaje, llegaremos al Castillo de Chancay. Luego de pagar la entrada, ingresaremos al Castillo. Quiero decirte que en este video te daremos algunos tips. Y solo mostraremos pequeños fragmentos de las cosas que se pueden hacer. Porque nuestra intención es animarte a venir a este lugar y vivir tu propia experiencia. Vamos a visitar la Casa de Terror. Te recomiendo que hagas el recorrido con los guías del Castillo, que salen cada media hora. El primer tema del parque empieza con broche de oro, Machu Picchu. Luego fuimos juzgados por el Imperio Romano, donde el pueblo tuvo piedad de mí y me perdonaron la vida. Si ustedes gritan piedad, van a salvarle la vida a este hombre. De caso contrario, se ve ejecutado delante de ustedes. Piedad, piedad. El pueblo te ha salvado la vida. Gracias. Los niños intentaron liberar a Excalibur. Libramos una terrible batalla con los piratas del Caribe. Para pasar a conocer la historia de la cultura egipcia. Al igual que la historia del Imperio Babilónico. La historia del Camargo de los Luchos. La historia del Camargo de los Luchas. A ver Vicky, ¿qué eres? ¿Cómo va así, señora? Una princesa muy hermosa. ¡Es una princesa hermosa! Yo soy el quimf de mi casa. El King de mi casa Y el King El King El King de mi reino Y yo soy la princesa en mi casquillo Yo también tengo una muñeca Dentro de las instalaciones Como puedes ver hay un hotel Por si decides quedarte aquí De hecho si ves en los lugares Hay restaurantes Así que si gusta Puedes prenotar aquí El hotel se llama Castillo Chancay ¿Puedes conocerlo? ¿Puedes conocerlo? Sí Bueno, para obtener información del hotel El castillo cuenta con dos hoteles Uno es el Hotel Madre Perla Que es justamente donde nos encontramos Ah, este es el Hotel Madre Perla Sí También tenemos un hotel que es Convistalmar Que se encuentra en la misma torre del castillo Al frente Sí, los precios Una habitación matrimonial para dos hoteles Le está costando en 200 soles Que está costando en el Hotel Madre Perla Y en el Hotel Camero Que le está costando en 360 dólares ¿Sí? En cualquiera de los dos hoteles Ya les incluye el ingreso al castillo Si ya le anotamos las entradas Les incluye también el estacionamiento Que es sobre el campo perículo Les incluye el recorrido a los museos En el día profesional También le ayudamos un ticket Para el visitante medieval O la casa de terror También lo que es el desarmado La casa de 10 días Para la hospedación Aparte que en la noche También tenemos un show Que es el sitio para hospedarse Ah, ya De noche hay show en el hotel O sea, si me quedo aquí Si hay algo nocturno Sí, para los hospedados Ah, muy bien Por un lado Lo voy a dejar aquí un volante Muy bien Si deseas obtener más información Acerca del hospedaje Lo dejaremos en la descripción Te quiero dar un último tip Y es que si deseas comer en el castillo Puedes reservar en la entrada Y todos los platos de la carta del restaurante Te saldrían por el monto de 30 soles Por aquí simplemente la compra de un policía ¿Cuánto es? 30 soles rey Depende de cuántos platillos serían Dos, dos Serían 60 soles Déjame decirte Que la comida estuvo deliciosa Ahora Si te ha gustado este video Quiero invitarte A que puedas suscribirte al canal Y darle me gusta Y también En nuestra red social De Instagram Como Viajes de Primera Y si tienes alguna duda Consulta respecto a este destino Puedes dejarnos tu comentario Aquí abajo Que nosotros te responderemos Con mucho gusto Ciertamente Este hermoso lugar Te hará vivir un día apasionante Así que te animo a venir Estimados Amigos amigos Una última cosa Intenten salir Lo más temprano Si eres del sur de Lima Porque hay mucho tráfico Tanto de ida Como de vuelta Muchas gracias por quedarte Hasta el final del video Pronto estaremos subiendo Una nueva aventura Ya estamos aquí en el museo Ya estamos aquí en el museo Y ya estamos aquí en el museo Y ya estamos aquí en el museo